Han votado a favor 60 señores congresistas, 9 en contra, 23 abstenciones. Estamos frente a una disposición de vital importancia, presidente, para el sector educativo, en la cual pertenecemos la bancada del bloque magisterial. Esta propuesta legislativa refleja el compromiso del Estado por mejorar las condiciones laborales y económicas de los docentes, quienes desempeñan un papel en la formación de futuras generaciones y en el progreso de nuestra nación. Es fundamental, presidente, destacar en la formación de las futuras generaciones y el progreso de nuestra nación, que al establecer que tanto el Ministerio de Educación como los gobiernos regionales deben expedir de oficio las resoluciones administrativas de reconocimiento y de pago a favor del personal docente por los conceptos en debate. Se busca garantizar la transparencia y la eficacia en la gestión de estos beneficios. La inclusión de disposiciones que establecen sanciones para los funcionarios públicos que incumplan con la ley es un claro indicador que el compromiso político por hacer cumplir estas medidas y garantizar el respeto de los derechos laborales de los docentes. Esta disposición contribuye a fortalecer la confianza en nuestras instituciones y en el Estado de Derecho. Por su intermedio me dirijo a todos los colegas con un llamado que hoy estamos ante una oportunidad única para hacer justicia social y laboral a miles de maestros y a sus familias en todo el país. Se trata del proyecto del predictamen multipartidario que contiene mi proyecto de ley 055-68-2022-CR. Esta iniciativa que garantiza el pago oportuno de la deuda social al Magisterio sin discriminación. Sabemos que la deuda social con nuestros maestros es una deuda histórica que no podemos seguir postergando. Son miles de educadores que han dedicado sus vidas a formar las generaciones futuras y es nuestro deber como representante del pueblo peruano asegurar que reciban el reconocimiento y la compensación justa que merecen. Detrás de cada maestro hay una familia que depende de ellos. No demos la espalda a estos hombres y mujeres que han dedicado su vida a la educación de nuestros hijos y a la construcción del futuro de nuestra nación. Señor Presidente, con un texto sustitutorio al predictamen multipartidario que contiene mi proyecto de ley 055-68-2022-CR, he presentado a la Comisión de Educación para que, en el artículo 2 de aplicación de la ley de pago de bonificación que están comprendidos en los alcances de la presente ley en el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, las direcciones y o gerencias regionales de educación y unidades de gestión educativa local, o los que hagan sus veces a quienes deben disponerse, pida de oficio las resoluciones administrativas de reconocimiento y pago a favor del personal docente que reclamen o estén reclamando administrativo o judicialmente la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30 y 35% de su remuneración total, tomando como base de cálculo su remuneración total de conformidad con el artículo 48 de la ley número 24-029, ley del profesorado, modificado por la ley número 25-212, y que contenga, sin exclusión, de conceptos remunerativos. Gracias, presidente. Han votado a favor 60 señores congresistas, 9 en contra, 23 abstenciones. Más a favor, Echaís Julón Camones. Quito. Quito, a favor. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Educación que modifica la ley 31.495, ley que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada con la finalidad de hacer efectivo el pago de dichas bonificaciones. De conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurrido siete días calendario.